Buenos días, mis compañeros y yo vamos a exponer sobre el tema vértebras cervicales y hueso occipital. Por aquí tenemos el hueso occipital. Lo más resaltante de este es el agujero magno o agujero occipital. De él sale la médula alongada, las ramas meningias de las arterias vertebrales y las meninges. El hueso occipital también tiene unos cóndilos llamados cóndilos del occipital que sirven para articularse con el atlas. Tiene una articulación llamada occipito atroidea. Por esta parte tenemos la protuberancia vacilar. Acá podemos ver los agujeros, estos de acá llamados agujeros transversos, agujeros rasgados anteriores. Por acá tenemos el agujero rasgado posterior, los agujeros condilares anteriores y posteriores. Por acá podemos ver la protuberancia externa del hueso occipital. Y por el lado de acá podemos ver la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Por la parte de atrás se puede notar unas líneas llamadas la prensa de erófilo. En esta visión podemos ver que el hueso occipital con el atlas forma la membrana occipito atroidea posterior. Y aquí vamos a encontrar la membrana occipito atroidea anterior. Además, como ya lo mencionaron, vamos a ver que el contenido del agujero magno es la médula oblongada, las arterias meningias de las arterias vertebrales y las meningias. Acá podemos ver la porción vacilar, el tubérculo faringio, que no se logra ver. Tenemos la protuberancia occipital externa, donde se va a insertar el ligamento nucal. En esta visión tenemos la protuberancia occipital externa, tenemos la línea nucal superficial, donde se va a insertar el músculo trapecio, una parte del músculo trapecio. En esta imagen tenemos el agujero rodado posterior. ¿Qué tenemos aquí en este agujero? ¿Cuál es el contenido? El nervio accesorio, el nervio foso faringio y el nervio vago, además de la vena yugular interna. Su fosa, que es también llamada la fosa yugular, tenemos los agujeros condilios anteriores y posteriores, el tubérculo faringio en la porción vacilar, el agujero rodado anterior, su contenido es el nervio petroso mayor. Además tenemos, bueno, el agujero magno, la protuberancia occipital externa y la cresta occipital. Y también, a continuación, algunas estructuras que se relacionan con las vértebras. El hueso occipital se relaciona con la bóveda palatina. La primera vértebra cervical, el atlas, con el hueso occipital que forma la articulación atlanto-occipital. El axis, con su opófisis odontoides, con el atlas, y a nivel de la tercera vértebra cervical, tenemos...